Noticias de Bolivia de hoy. Camacho desde Chonchocoro. Sea valiente presidente Arce, no se esconda en un juicio manipulado. Luis Fernando Camacho, gobernador cruceño, hizo pública una carta dirigida al presidente Luis Arce. Usted sabe que eso es mentira. Sabe que ese es un caso inventado por su gobierno con el fin de buscar revancha contra los bolivianos que salimos a las calles a defender la democracia del fraude que montó su partido el 2019, expresa el gobernador. Camacho manifiesta que Arce es la representación del proyecto dictatorial del MAS y yo represento a Santa Cruz. La autoridad cruceña habla de una Bolivia democrática, unida, productiva, la que dice que representa y que es distinta a la del presidente Arce. Sea valiente presidente, no se esconda en un juicio manipulado, asuma responsablemente el cargo y ordene que la policía deje de apresar y maltratar a los jóvenes y mujeres cruceños que protestan contra su gobierno autoritario. El gobernador cruceño invita al presidente a un debate donde usted defienda a su gobierno autoritario en contra del proyecto democrático de las regiones y de todos los bolivianos que queremos vivir en paz y sin dictadura. Dice que los dos son responsables ante la historia, uno por buscar revancha y el otro impedir un fraude. Bienvenidos. Noticias de Bolivia El CONADE toma acciones, reúne todas las documentaciones e imágenes de los hechos ocurridos en Santa Cruz. Según Manuel Morales, está vulnerando los derechos humanos y la democracia del país. Le hemos presentado un cúmulo de documentación con fuentes verificables para que ellos puedan hacer una investigación independiente. Se enviarán solicitudes a la OEA y a la CDH para que se pueda verificar y constatar lo que ocurre en Bolivia. Todos los comisionados de la CDH puedan apersonarse a Bolivia en una visita en loco, se llama. Esto significa que toda la CDH llega a Bolivia, recoge información y elabora un informe debido a la gravedad de las situaciones que están desorganizando. Lo que se pretende en un futuro es que se active la Carta Democrática. ¿Qué significa eso? La Carta Interamericana es un documento que posibilita que la OEA pueda generar una comisión y que se pueda hacer una visita al país o finalmente que se convoque a una sesión extraordinaria para que Bolivia informe sobre la situación de los derechos humanos que están siendo vulnerados en Bolivia. El CUNADE estará en vigilia constante. Esta tarde se realizará la reunión nacional de cívicos. En horas de la tarde se realizará la reunión a nivel nacional de cívicos de todo el país. La mayoría de ellos ya se encuentran en Santa Cruz y los que no participarán vía virtual. Se determinarán medidas y serán tomadas en todo el país. Todos los bolivianos podemos ser víctimas de este gobierno. Por tanto, la reunión con los cívicos nacionales se llevará hoy en la tarde. Han confirmado ya la gran mayoría porque todos están preocupados por el tema de los que hay bloqueos en algunos puntos del departamento de Santa Cruz. Es que se están viendo cómo hacen las conexiones para llegar, pero sí la gran mayoría ha confirmado la presencia. Y los que son dos o tres departamentos que no van a poder estar presencialmente, sí lo harán de manera virtual para que la decisión se tome en conjunto y obviamente las medidas sean a nivel nacional. ¿Qué departamentos han confirmado? Bueno, ha confirmado Tarija, Potosí, me entiendo que Sucre, Beni ya está acá, Santa Cruz, Pando está por llegar para que podamos tomar la decisión en conjunto y todos los bolivianos que podemos ser víctimas de este gobierno, pues desde el lugar donde vivimos tomemos acciones. ¿A qué hora y dónde se realiza la reunión? La hora se va a fijar un poquito más adelante para coordinar que estén todos presentes. No todos los vuelos llegan a la misma hora, entonces estamos coordinando la hora en base a la confirmación de cada uno de ellos, lo que sí será el día de hoy aquí en la ciudad de Santa Cruz. El gobernador Camacho desde la cárcel escribió una carta dirigida al presidente de Estado, Luis Arce. Reconozcamos qué contiene. Carta de Camacho a Luis Arce. Chonchocoro, 3 de enero del 2023. Presidente Luis Arce, le escribe al gobernador de Santa Cruz su prisionero político. Usted acaba de justificar ante la prensa internacional mi secuestro y detención. Sabe que ese es un caso inventado por su gobierno con el fin de buscar revancha contra los bolivianos que salimos a las calles a defender la democracia del fraude que montó su partido en el 2019. Estamos ante un debate político histórico. Usted representa al proyecto dictatorial del movimiento socialismo y yo represento a Santa Cruz. Represento la lucha por la democracia, represento la indignación de millones de bolivianos con la corrupción y los abusos de su partido y de su gobierno. Pero además represento la esperanza y la ilusión de una Bolivia distinta a la suya. Una Bolivia con estado de derecho y con justicia, una Bolivia productiva, una Bolivia unida, una Bolivia federal, una Bolivia democrática, donde con dignidad y respeto caben todos los bolivianos por igual y sin distinción alguna. Sea valiente presidente, no se esconda en un juicio manipulado. Asuma responsablemente el cargo y ordene a la policía que deje de apresar y maltratar a jóvenes y mujeres cruceñas que protestan contra su gobierno autoritario. Sea valiente y defienda en público ante el pueblo boliviano su proyecto dictatorial inspirado en la Cuba y la Venezuela tiránica, con cientos de ciudadanos encarcelados injustamente. Seguimos leyendo la carta del gobernador Luis Fernando Camacho al presidente. Sea valiente y acepte un debate conmigo. Un debate donde usted defienda a su gobierno autoritario en contra del proyecto democrático de las regiones de todos los bolivianos que queremos vivir en paz y sin dictadura. Seguramente usted no aceptará el debate que le propongo. Por eso le digo lo siguiente. De aquí en adelante, señor presidente, los dos somos responsables ante la historia. Usted por buscar la revancha y conducir a nuestra Bolivia en una senda de dictadura y yo aquí preso por levantarme junto a mi pueblo para impedir el fraude y cuidar la democracia. Esa es la verdad. Firma el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y se autodenomina preso político del movimiento al socialismo. Y por su parte, los diputados asambleístas de oposición han cuestionado el denominado, por ellos, silencio del presidente. Desde que el presidente Luis Arce tomó el mando del Estado, no tuvo un acercamiento con los medios de comunicación, más que en conferencias de prensa donde no permitieron preguntas o mensajes difundidos que fueron previamente grabados. Según el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes, se debería que no tendría argumentos para justificar sus actos. ¿Con qué argumento va a defender lo que está haciendo? Decirse a sí mismo demócrata es imposible. Los hechos lo demuestran y lo confirman. En este país hay un abuso absoluto de poder y la justicia está sometida completamente al poder ejecutivo. Por lo tanto, no habría argumento lógico con el que pueda defender su gobierno y su actuación. Por lo tanto, ¿cómo podría defender algo en vivo y en directo? Por eso prefiere grabar videos donde seguramente nadie lo va a preguntar ni lo va a incomodar y menos cuestionar.